Vuelo de Mauro, segundo vuelo Con buenas expectativas, vamos a darle Camina hacia adelante, sigue avanzando Con todo, corre, corre Excelente Lentamente hacia la izquierda de Mauro Baja hacia arriba y hacia izquierda nada más Excelente Mueve el frente del lado, y mira bien su cuerpo Vuelo de Mauro Liberado Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muy bien Muy bien Si Vamos, vamos, levanta de nuevo Vamos, levanta de nuevo Vamos, vamos 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 Excelente Vamos Vamos Sacate el casco y saluda a la cámara Un saludo ahí Una más Jajaja Ayúdame con esto, brother, porfa No lo veo Chévere Y acá los chicos mueren de hambre ¿Lo dejamos para después? Vamos bien Está bien Adiós 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 Adiós